Y muchachos, ¿lo en orden? Bien. La verdad, no se pueden quejar, ¿eh? Entregado en tiempo y forma. ¿Qué tal? ¿La caminata bien? Bárbara. 110 kilómetros por hora y el volante ni vibra. Piso que el bebé este debe pesar más de media tonelada, por lo menos. ¿Tiene un montacargas? ¿Y la vaina? ¿Van a cambiar esta vacía por una cena? ¿Algo así? ¿Nadie se va a dar cuenta? Esperemos que no. Villegas. Pasá, vení. Mirá, vení, vení. Vení, vení, acompañá. ¿Qué tal? ¿Comieron algo? Sí, gracias. ¿Qué tal? Paramos en la ruta. ¿Con el camión cargado? No, tranquilo. Lo miramos por la ventana. ¿Todo perfecto, entonces? Perfecto. Y nuestras mujeres, ¿sabes? Le dijimos que nos fuimos a pescar a Chascomús. O sea que ni en la capital ni en la fábrica puede saltar nada. Absolutamente. Lo hicimos todos muy bien, al tener tiempo, ¿no? A Gauto lo trasladaron a su mes de Villa María. Él se quedó con una copia de las llaves. Bueno, en la capital nosotros cambiamos los papeles, corregimos las computadoras. Limpio y silencioso. La semana que viene les van a pagar, ¿está bien? Perfecto. ¿Y vos? ¿Seguro que no se lo dijiste a nadie? Digo, como estás tan callado. ¿Y del dinero que vas a cobrar tan poco? ¿Algún amigo? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Alguna noviecita? ¿A nadie? Bueno, genial entonces. Permiso. Sí, adelante. Calmate. Calmate. Lo único que quiero es que me digas si alguien más sabe de esto. Le juro que nadie le ponía. Le juro que nadie. A ver, explícame una cosa, oíme. ¿Por qué no me decís que alguien más sabe? Es que no hables con nadie. Ya sé que no hablaste con nadie. Lo que te pregunto es, ¿por qué no lo mentís? ¿No ves lo que pasó con tu compañero? Él dijo que no había hablado con nadie. ¿Qué pasó? Lo matamos. Que no hables con nadie, le ponía. Se lo juro por mí, sí. No me estás escuchando. Si vos me decís que no lo hablaste con nadie, nosotros te matamos y se acabó. No quedan cabos sueltos. En cambio, si me decís que se lo contaste a alguien, no te podemos matar. ¿Podés comprender esto? Sí, sí. Lo hablé con alguien. Claro, pero ahora aún te creo, oye. ¡No! Sigue comiendo, hijo de puta. ¿Cuidado? Sí. Buen día, comisario. Por ahora. Qué partido anoche, ¿eh? No sea cagüete, Farina. ¿Qué novedades? Bueno, no muchas. Hay tres autos robados, dos en calle Perú y uno en pasaje Yufra. Eso ni me lo cuente. A una mujer entraba al departamento y se lo vaciaron. Después se le subieron al auto y la llevaron a un cajero. ¿La lastimaron? No, no mucho. Le golpearon un poco la cabeza. Dáselo a Gómez. Bien. En el boliche de San Juan y Piedras, dos patovicas sacaron a un menor a trompadas. Se lo llevaron en camilla, tuvo una hemorragia interna. Anoche murió en el aljeriche. ¡Ay, Dios! Esto es prensa hinchando las pelotas. ¡Qué pesadilla! El dueño del boliche colaboró todos los meses. Ya llamó, lo quiere ver. Que lo siga Mancuso, pero que me venga a ver antes. Bien. Por último, la mujer de un empleado militar hizo una denuncia de desaparición. Su marido se fue con un compañero a pescar a Chascomús. No volvió, fue el sábado. ¿Y eso es de Chascomús, entonces? No, porque en Chascomús nadie los vio, señor. En el juzgado le dijeron que venga a la comisaría de su domicilio. Bueno, hablá con Pontremoli. Que se fije. Ahí está. ¡Pontremoli! ¿Señor? Ahí Farina te va a pasar una denuncia. Hay dos empleados militares que desaparecieron el fin de semana. Disculpe, comisario. A Díaz no le va a dar nada. ¿Por? ¿Cómo? ¿No se enteró? ¿De qué? Díaz, está estropeado. No vino a trabajar ni jueves ni viernes. Encontró a la mujer con otro tipo. Seis meses hace que lo engañó. Por eso con los muchachos pensamos que si a lo mejor se le puede dar alguna tarea, como para que tenga la cabeza ocupada, no sé. No, sí, por supuesto. Pero estará bien como para trabajar. Y está tomando pastillas para dormir. Pero podemos repetir la experiencia de cuando murió el hijo de Gómez. Un psicólogo que lo acompañe. Hablo con el juez y si hay alguno disponible, por mí no hay ningún problema. El juez no dijo que iba a tener que dar charlas en una escuela del Estado o trabajar con grupos de discapacitados. La policía es un peligro. Secuestran gente. Justamente, probation significa suspensión de juicio a prueba. En vez de cumplir la condena, puedo responder con un servicio, cualquier organismo público, dentro de mi profesión. Después la causa civil sigue, pero la penal quedaría sobrada. ¿Pero por qué la policía? ¿Qué te piden? No sé, que atiende un detective. Ahora me voy a enterar bien. Ayer llamó tu mamá. Oh, ¿qué quiere? Pregunta si vamos a ir hoy para pesas. ¿Ya es pesas? Por favor. ¿Cómo? Pásanlo ya. ¿No querés que encargue algo en el Cervo de Oro? ¿Comemos acá? Bueno, dale. Si no querés, decime. Mi amor, ¿quiero? No, no querés. Mirá cómo me lo decís. Mi amor, te estoy diciendo que encargues tranquila. Sí, pero no te dan ganas. Mi amor. Yo tengo muchas ganas de que encargues comida y que estemos bien juntos. Y no te angusties, ¿sabes? Ya va a estar todo bien. Bueno, doctor. Doctor, al parecer, usted tiene una causa por haber... Atropello a una señora. En realidad, se me tiró abajo del auto y los hijos la convencieron de que me hicieron un juicio. A ella no me pasó nada, a mí me sacó en el auto el registro, algo insólito. De cualquier manera, doctor, el juez me informa que podríamos contar con sus servicios. Sí, sí, entiendo que sí, pero que es exactamente lo que estarían necesitando. Uno de mis agentes está atravesando un momento muy difícil. Se enteró hace pocos días de que su mujer tenía una doble vida. Estaba con otro hombre. No, de noche se disfrazaba y salía a combatir el crimen. Perdón. Sí, sí, estaba con otro hombre, un compañero de trabajo de ella. Adiós. Nada, me causó gracia. El tema es que él la siguió y los encontró juntos y, bueno, tuvo una cosa muy... Sí, sí, una situación traumática, muy traumática, sí. Exacto. Entonces la idea sería que usted pueda atender al detective, que lo ayude a reincorporarse a su trabajo. Su padre fue un gran amigo, así que se lo encargo casi personalmente. ¿Él está al tanto de que me iban a convocar? Bueno, sí, algo le comenté. Ahí está. Díaz, viejo lobo de mar, carajo. ¿Cómo va, comisario? Ahora que te veo bárbaro. Farina. ¿Cómo te va, Díaz? Díaz, te quiero presentar al doctor... Silberstein. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, Silberman. Silberstein. Va, el ruso. Es psicólogo y la idea es que te acompañen en tus tareas. Ahora Farina te va a dar un informe del caso. No, no, no. Un momento. Yo voy a acompañarlo en la patrulla. ¿No puede ser peligroso eso? Bueno, en principio no, son tareas de rutina. Además, Díaz es uno de nuestros mejores hombres. No se preocupe, no va a correr ningún riesgo. Mire, yo preferiría que él venga a mi consultorio... ...las veces que haga falta, por supuesto, pero para hacer una terapia ordinaria. Doctor, no lo quiero presionar. Pero el juez me dice que puedo disponer de su tiempo a voluntad. Y yo necesito a este hombre en la calle. Está bien, comisario, no hay problema. Calma, tal vez tenga razón y todo esto sea una locura. Calmate, Díaz. Ya le vamos a encontrar una vuelta. Oime una cosa, mirame a los ojos. No hay tragedia. ¿Por qué hay salida? Desde el momento que entendemos que hay una salida futura... ...el presente se nos vuelve menos trágico. ¿Me seguís? Bueno. Yo ya percibo que acá hay química. Bueno, en principio está claro que esto es completamente inusual. Así que vamos a diseñar juntos un esquema de trabajo. Bien. ¿Querés decirme primero a dónde vamos? Sí, perdón. Vamos a un edificio militar. Las personas que reportaron desaparecidas... ...trabajan en una sección de compras. Compras de repuestos para las fábricas militares de Río Tercero, Azul y llamarían. Perfecto. Ahora vamos a interrogar a sus compañeros de trabajo. Quiero decir, vas a interrogar a sus compañeros de trabajo. Perdón. Si se te ocurre algo, podés preguntar. Bien, bien. Si veo que puedo hacer usted en algo... ¿Querés contarme qué es lo que te pasa? Sí, cómo no. Mi mujer... ...con la que estoy casado hace casi cuatro años... Bueno, hace un tiempo que... ...está saliendo con otro tipo. ¿Y cuál es el problema? Y bueno... Quiero decir, hay un problema. Sí. Hay una mentira... ...hay un ocultamiento, pero son todos problemas de ella. ¿Vos nunca le engañaste? Un par de veces. ¿Y si lo dijiste? No. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque no es así de fácil. Bueno, lógico que no es así de fácil, pero por eso quiero saber... ...qué te pasa a vos con todo esto. ¿Qué me pasa a mí con todo esto? Y que... ...me angustia. ¿Le insultaste lo suficiente, por lo menos? No. Ah, no le insultaste. Ah, mirá vos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no tiene sentido, ¿no? ¿No tiene sentido o hay cierto temor? ¿Temor de qué? Si lo peor ya pasó. Sin embargo, días cuando pasa lo peor uno puede dormir sin pastillas. Ya está, pasó lo peor, no hay nada más que hacer. A vos el engaño te angustia, no me cabe duda. Pero yo te veo en estado de pánico. Y ya ves lo que es el pánico. Es la sensación de que lo que uno más teme, finalmente va a pasar. ¿Y qué es lo que yo más temo? Y bueno, días, eso es lo que tenemos que averiguar juntos. ¿Pudieron haber seguido con otras mujeres? Amantes, amigas. Villegas es tranquilo. A Gauto casi no lo conozco. Lo trasladaron hace poco de Villa María. Habrás seguido con la fábrica, ¿no? Sí, lo trabajo. Claro. Mirá, cualquier dato que escuches me puede servir. Negocios paralelos, algún faltante de armamentos, explosivos, cualquier cosa, me sirve. ¿No tenés un papelito, por favor? Sí, claro. Gracias. Tachale mi teléfono, Villa. ¿Qué? ¿Eh? Nada. Que cualquier cosa me ubicas en ese teléfono. Disculpen, oficiales. El general los va a atender. Gracias. Zambi. 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 ¿Disponían de algún vehículo de la repartición? Porque Gauto le dijo a su mujer que iban en el auto de Villegas. Y Villegas le dijo a la suya que se iban en el de Gauto. Y los dos vehículos están estacionados en el garaje. No, no disponían de ningún vehículo. Además de armamento, ¿qué otras cosas produce fabricaciones militares? Bueno, prácticamente abastecemos a todas las entidades gubernamentales. Desde válvulas y compresores para bomberos, materiales de demolición en minas de carbón, hasta bengalas para parques nacionales, pasando por insumos para las plantas de energía nuclear, ácidos nítricos, sulfúricos, amoníacos. En fin. ¿Qué te pasa, Díaz? ¿Está bien? Disculpen. ¿Alguna vinculación posible con el tráfico de armas? ¿Perdón? No, porque el otro día leí un artículo en Página 12 que decía que muchos militares en la Argentina estaban vinculados al tráfico de armas. No todos, por supuesto. Claro. Además, por tu aparte de la opinión de un periodista. Ajá. No, que yo sepa ninguna vinculación. Ninguna vinculación. ¿Algún llamado extraño? ¿Alguna rareza en sus comportamientos? No. No, ningún llamado extraño. Ningún llamado extraño. Encima ese nazi me miraba mal. Me pones en una situación completamente incómoda, Díaz. Te pido perdón, pero ¿sabés que tenías razón? No la había insultado lo suficiente. Ahora me siento mejor. Y bueno, ¿por qué crees que no la habías insultado lo suficiente? A ver, ¿por qué dijimos antes que todavía lo peor no había pasado? Y porque me había engañado, pero no me dejó. Y si la insulto, me puede dejar. Y el pánico estaría directamente relacionado con el miedo al abandono. Claro. Sí. Uno nunca ve la realidad pura, la ve a través de una lente. Por alguna razón, desde tu lente, el abandono de una mujer implica la muerte en vida. Puede ser. ¿Y a qué crees que puedo responder esto? ¿Con qué episodio de tu infancia lo relacionás? ¿Con que mi mamá abandonó a mi papá cuando lo echaron del trabajo? Ah, bueno, Díaz. Ahí está. Ese es un trato fundamental. Avanzamos diez casilleros. ¿Y a qué se dedicaba tu papá? Era policía. Ah, pa. ¿Y por qué lo echaron? No sé, yo era chico, pero lo acusaron de revender un cargamento de electrodomésticos que acababan de secuestrar. ¿Acusaron a tu papá de un acto de corrupción? Sí, le hicieron una cama. Toda la comisaría estaba involucrada y necesitaban un chico espiatorio y... Y me cayó mi viejo. ¿Y qué edad tenías vos cuando ocurrió esto? No sé, doce, trece años. Ah, buenos días. Ese es todo un tema. Es la edad de la pubertad, el desarrollo, aparece el vello público, las hormonas están en estado de ebullición. Y justo cuando vos empezás a convertirte en un hombre, tu viejo se derrumba como hombre. Y todo ante la mirada descalificadora de quién. ¿De mi mamá? Bueno, estás sufriendo solo por el problema actual. Estás sufriendo por problemas no resueltos que acarreás desde la infancia. Y el pánico aparece cuando la construcción fantasmal que crea tu lente la vivís como si fuera real. Ahora ninguna mujer me va a querer. Eso está en tu lente, pero hoy es la realidad. No valgo como hombre. Y yo malé esto a los fantasmas típicos. Me dejó porque el otro es mejor que yo en la cama. Me dejó porque el otro tarda más en acabar que yo. Me dejó porque el otro la tiene más grande. ¡Ey! ¡Vení por acá! ¡Vení por acá! ¿Chocaste a alguien? No, eso no es mal, pero no pasó nada. ¡La concha de tu madre! ¡Vení por acá! ¿Chocaste bastante fuerte a una persona? Quedate tranquilo, está todo bien. No pasó nada. Bueno, muy bien. Como vos digas. Vos a la autoridad. Bueno, muchísimas gracias, Díaz. No, gracias a vos. Creo que esta noche voy a poder dormir mejor. Bueno, igual, tomá mi tarjeta. Ahí está el teléfono de mi consultorio. Lo tengo acá en casa. Cualquier cosa me llamás. Ajá. Yo hasta tarde estoy despierto. Yo hasta tarde no molestarte. Tranquilo. Mañana a la mañana tengo un par de pacientes, pero si tenés ganas te venís para acá después del mediodía y tenemos un encuentro un poquito más tradicional. Muy bien. ¿Ven? ¿Qué es tu viejo, ese? Ajá. Me acuerdo que me daba una vergüenza. Después que lo habían echado del trabajo, estaba siempre desprolijo. Ajá. No se cuidaba. Tomaba mucho. Ajá. Una vez, llevé a una novia a casa y él comía con unos malos modales. Me volvió loco. Me volviste loco. Discutí con él, discutí con él, discutí con él, discutí con él, tratando de convencerlo, de cambiarlo. Y ahora siento que... tal vez lo podría haber disfrutado un poco más. Bueno, hoy lo dejamos acá y mañana lo hablamos más en detalle, ¿sí? Bueno. Ahí hay un tema fundamental. Sí. Bueno. Gracias. ¿Y vos dónde vivirías? En Caseros, pero estoy parando en un hotel en Centeno. Y a casa por ahora no quiero ir. Y más con lo que le dije hoy a Mónica. Claro, claro. Bueno, chau. ¿Ya arreglaste para comer con alguien vos? Buenas. Buenas. Hola. Diana, mi mujer. Te presento al detective Díaz. ¿Tu nombre es Pilar? Bruno, Bruno. Me estás cargando. Sí. No, es un mal chiste que hago siempre. Alfredo. ¿Qué tal? Diana. Diana Alfredo. Lindo, ¿eh? ¿Pasa? Ponete cómodo. Permiso. Ahí está el consultorio, la biblioteca. Espacios grandes, pocas divisiones. Perdóname, mi amor, lo invito a comer, mañana hacemos algo solo así. Pero, ¿por qué estás cargando a mí? Nosotros no habíamos quedado aquí y vamos a comer. ¿Por qué haces esto? Diana, te lo pido, por favor. Y trata de no ser muy afectuosa conmigo, que tiene unos problemas de pareja galopante y no quiero que se deprima. Está muy sensible. ¿Te gusta el jazz o preferís escuchar otra música? No, está perfecto. Está perfecto. Comemos. Esto es así, ¿no? Sí, ojo que viene amargo eso. Oh, viene amargo. Se llama Reyn. Se come para recordar que antes éramos esclavos. ¿En la segunda guerra? Ah, también, pero no, en Ejito, hace 5.700 años, cuando construimos las pirámides. No lo aburras con la historia. No lo aburras, Diana. La historia es fascinante. ¿Sopa? Bueno, bueno. Antes decíamos que este cruce era interesante. Ahora él va a poder decir que tiene un amigo judío y yo una policía. Hay mucho prejuicio con la policía, ¿no? No sé si llamarlo prejuicio. Lo que sí hay es mucha corrupción. Diana, hace falta que hagas esa votación ahora. Bueno, debe ser difícil formar parte de una institución que está tan cuestionada. Hay de todo. Con los sueldos que se pagan es lógico. Los médicos y los maestros ganan poco, no se corrompen. Pero no tienen armas. Si yo fuera dirigente, lo primero que haría es mejorar los salarios. No querés un tipo insatisfecho con un arma en las manos, ¿no? Eso es cierto. Son ricas estas pelotas. Gracias. Las compré. ¿Qué hiciste hoy? Eh... Nada. Fui al dentista a la tarde. Ah, ¿y qué tal? Bien. Bueno, más o menos. Me tengo que hacer un tratamiento de conducta. Uh. ¿Después qué más? Leí los clasificados. La empresa donde trabajaba mi mujer cerró. Ella es contadora. ¿Pasa algo, Díaz? No. No. Llamó a Tachi a la tarde que el juez no puede venir a limpiar. ¿Seguro que no pasa nada? ¿Te veo angustiado? No, yo no. Pero creo que tu mujer te engaña. ¿Qué? ¿Qué te engaña, viejo? ¿Cómo que me engaña? ¿Qué decís? ¿Lo estás engañando, sí o no? ¿Cómo? Cálmate, Díaz. ¿Qué te pasa? Estás proyectando. ¿Qué hace este tipo? ¿Lo estás engañando, sí o no? Wow, 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 wow. Cálmate. ¿Qué te pasa, Díaz? ¿Te volviste loco? Contestame lo que te pregunto. Díaz. Bajá esa pistola. Ya, tranquilízate. No le estás hablando a ella. Le estás hablando a tu mujer. ¿Lo estás engañando, sí o no? Díaz, bajá ya esa pistola. Contestame. ¿Sí o no? Díaz, bajá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que me estás engañando? ¡Sí o no? ¡Sí o no! ¡Me estás engañando! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Pero yo te amo! ¡Sos una porra, Diana! ¡Una porra! ¡Me juro que yo no quise! La antigüedad de los padres me sentía tan solo, tan desvalorizada. Habla bien, marmota. Yo pensé que estaba con otras y no me prestaba esa decisión. Escucho, en el taller titulario analizamos Madame Bovary y el profesor me dijo que ella es una mujer valiente. Madame Bovary era una mujer valiente porque vivía en otro siglo, Diana. Las mujeres eran reprimidas y no engañaban a sus maridos. Hoy todas las mujeres engañan a sus maridos, así que vos sos una pelotuda más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Dios! Y vos estás completamente del tomate. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? ¡Por Dios! ¿Quién es el tipo? No sé. El profesor de un taller literario que hizo esta boba. ¿Y vos cómo te diste cuenta? Porque tardó mucho tiempo contestarte una pregunta muy simple. Y además, no tenía puesta la alianza. En general, las mujeres se la sacan para este tipo de situaciones. Si no estamos casados, Díaz, yo tampoco tengo el anillo. ¿Y hace cuánto lo está viendo? No sé. Dice que hace dos meses, pero andás a ver. Cuatro. Sácame de acá, Díaz, por favor. ¿Qué barro? ¿Cómo puede ser? ¿Qué hija de puta? ¿Qué hija de mil? ¡Puta! Claro, yo también, qué tarado. ¿Por? Y porque en estos últimos años descuidé mucho la relación, realmente. Estuve muy metido en mi trabajo, me fui como a 20 congresos solo. Claro. Tiene razón. Tiene razón. ¿Te engañó? Sí. Yo también he tenido mis historias y no me parecen ni terribles, ni trascendentes, ni nada. Entonces, ¿por qué me voy a poner machista ahora? Pero a ella sí le parecería terrible. Bueno, justamente lo que te digo es que si me pongo un poco de distancia, no me parece que haya una tragedia, nada más. Igual estuvo mal, ¿eh? Estuvo mal. Se cogió a otro tipo. Y tiene 38 años, Díaz, no le va a dar la mano. Te mintió. Y no me va a decir la verdad, Díaz. Durante meses. Dos meses, dos meses. Parece mucho, pero en tiempos de traición real... No es tanto, ¿eh? ¿Qué lo habrá visto una vez? Pasaron dos semanas y lo vi otra vez. Ahí ya tenés casi un mes. Multiplicálo por dos y te dan dos meses. Eso lo pensás, pero no lo sentís. Bueno, pero en definitiva lo importante es lo que pensás, no lo que sentís. ¿Qué sé yo lo que siento, Díaz? Ahí está. Yo le como un hombre, carajo. Atención, Díaz, me copia. Escucho, central. Apareció en la arsenal F una cameta con dos cuerpos en el baúl. Podrían ser las personas que usted está buscando. Estoy yendo para allá. A un lado, compadre. A un lado. A un lado. A un lado, 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 a un lado. Buenas noches, señor. ¿Conseguime otro? Muy bien. Tomá, ponete esto. Sí, lo sé. Gracias, Betón, Díaz. ¿El café, comisario? Gracias, querido. Seguime. Es una normalidad esta lluvia. ¿Cómo se ve el escuario? Comisario, Farina. Díaz. Son tus muchachos nomás, Díaz. Habría que avisarle a sus mujeres que ya volvieron de pescar. ¿Qué? ¿Qué? Comisario. ¿Cómo le va? Sabían lo que hacían. La tiraron en la parte más profunda del río. Apareció de milagro por la subestada. Si no, la corriente se la hubiera llevado y no la veíamos nunca más. ¿Todo bien? ¿Y qué sé yo? No sé. ¿La verdad? No sé. ¿Te ocurre algo? Ay, mi Dios. No sé. Por ahí vendían armas en el mercado negro. o querían pasar la camioneta por la triple frontera y los interceptaron con el cargamento. No sé. ¿Y Díaz? ¿Qué tal te va con el doctor? Bien. Me contiene, de verdad. Me contiene muy bien. Disculpe. ¿Vas a poder seguir con la investigación? Perfectamente. ¿Qué otros datos hay sobre el vehículo? Yo tenía la chapa. Igual ya identificamos el número de motores. Está buscando los registros. Probablemente sea robada. Esa cerradura no es original. Quiero que le abres al forense y le digas que mañana a la mañana quiero tener un informe. Cualquier pista para mí es muy importante. Bueno. Gracias, Farina. No, por favor. Ahora te pedimos una linda habitación. te hagas un buen baño caliente y a dormir. Sí, mil gracias por todo, de verdad. Por favor. Tomate esto. Por lo menos vas a poder dormir un par de horas. Gracias. Tratá de relajarse. En media hora tengo el resultado del forense. ¿Quieres venir? No sé. ¿Quieres un buen programa? La bala entra por la región occipital, sale por la parte anterior del cuello y finalmente rosa la parte interior de la tibia derecha, lo que determina que en el momento del deceso estaba sentada. En las palmas tenía partículas de un material metálico, no ferroso, acero, plomo o aluminio. Probablemente haya estado manipulando o cargando algo pesado durante un tiempo prolongado. Al compañero Villegas le dispararon contra una pared o contra el suelo. El proyectil ingresa por la rama del maxilar derecho y agota su recorrido en el segundo molar. Alguna resistencia impidió que la munición saliera. El casquillo estaba estropeado, lo mandé a balística. A las 10 les dan el informe. Pasos nuevos, ¿no? No, es un amigo que anda medio deprimido y lo sacamos a pasear. ¿Qué tal? Si te sirve de consuelo, tenés menos problemas que estos dos. El que sigue. Buenos días, vengo a buscar el informe de Gautas Villegas. ¿Viniste a buscar? Hace media hora que lo vinieron a traer. Esta no es una casa de fotos. Esperen ahí, por favor. Che, yo tendría que ver a un par de pacientes ahora. Pero en realidad no quiero ver a nadie en este estado. Igual tendría que llamarlos, ¿no? Para avisarles, por lo menos. O no les avise un carajo y que reviente todo. Ellos siempre están mal, hoy el que está mal soy yo. ¿Quieres probar? ¿Yo? ¿Estás loco? Ponete eso. Me siento en arma mortal, Díaz. Ay, Dios. Thunder, 9 milímetros. 15 disparos. Semia automática. Precision hasta 35 metros. Bien. Pongo el cargador. Coloco munición en la recámara. Correcto. Le bajo los brazos. Me paro frente al blanco. Llevo el cuerpo levemente hacia adelante. Apunto a mi enemigo. Yo no tengo enemigo, Díaz. Disparo. Seguro. Tienes. Si. Vasco. Tienes. Me paro frente al blunt. Tienes. 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 Tu turno. Si. El otro botón. Ahí. Ahí está. A ver. Eh, pongo el cargador. Cargo. Coloco munición. Bien. Los brazos flojos. Tiro. Vamos. Nada mal. Tres tiros en el cartón, Día. Es una de las siluestas. Está muy bien para empezar. El pulso se te va un poquito hacia la izquierda, ¿te das cuenta? Ajá, sí, es verdad. Pero lo vamos a corregir, ¿eh? Y a vos se te va para arriba, ¿no? ¿Qué cosa? El pulso. ¿Para dónde se te fueron los disparos que nos pegaron en el cartón? Nos pegaron todos. Lo que pasa es que dieron en el mismo lugar. ¿No venían a buscar un informe ustedes dos? Perdón. Vamos. Vamos. ¿Y? Un 38. Lógico. ¿Por qué lógico? Porque es un revólver. Con una pistola los casquillos saltan. Se llegan a perder, queda la evidencia. Un revólver que dan todas adentro del tambor y las pruebas te las llevas vos. Un arma mucho más difícil de rastrear. ¿Pero es un buen dato? Más o menos. Debe haber 750 mil personas que tienen un 38. En una armería el modelo de brasileño salió 150 pesos. ¿Días, me copiás? ¿Qué copió? Tenía razón, la camioneta era robada. Desapareció de Constitución hace dos semanas. Declarado de Garay. En Santiago del Estero, en 1900. Del lado de la estación. ¿Cómo fue? ¿Togó una normada o se la sacaron cuando estaba estacionada? No, mientras estaba estacionada. De día o de noche. A las tres de la tarde. Gracias, Farina. De nada. ¿A dónde vas? A Constitución, a ver un amigo. ¿Vos estás mejor, no, Díaz? Sí, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa. Exactamente, viejo. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. ¿Fumás? No, gracias. ¿Qué haces? Prende un cigarrillo. ¿Pero es de marihuana? Sí, que tiene. ¿Y que vos sos policía? ¿Y? Es que la marihuana es ilegal. Nunca fumaste marihuana. No importa si fumé o no fumé. Estoy con un policía y creo que hay que dar el ejemplo. Bueno, lo estás dando. Quédate tranquilo. Además, ¿cómo sabés que nunca fumé marihuana? Si no me conoces. Bueno, tendrías tantos prejuicios. A ver, dame, si igual estoy etropeado. Una locura, ¿eh? A plena luz del día. Aguantá el humo. Y vos es un fenómeno, la verdad. Pasás los semáforos en rojo, fumás marihuana. Una maravilla. ¿Cuánto tiempo? Mira, ¿qué puedes aguantar? Mira que yo, dos copas de vino ya me marean. Hola. Mira ese cartel 10. Pastillas contra la calvicie. Es increíble cómo te engaña la publicidad. Te engaña tu mujer, no te va a engañar la publicidad. En ese sentido tenés razón. No, 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 no. ¿Qué pasa? Nada, nada no lo puedo creer. No, no. Dale, ¿qué? Nada, Díaz, nada. Por favor. No, no lo puedo creer, que me parece que descubrí lo del huevo y la gallina. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Y qué vino primero? El huevo. ¿Y de dónde sale el huevo? ¿Y qué sé yo de dónde sale? Díaz, pero es un huevo. De cualquier lado. De abajo de una roca, del mar, de otro huevo. No importa, que aparezca en el mundo un huevo es creíble. Ola, que aparezca una gallina ya adulta, así, de la nada. ¿A quién se le puede ocurrir una cosa así? ¿No te das cuenta? Puede ser. Puede ser. Es obvio, Díaz. Pensá lo que te digo. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? No, no me doy cuenta. ¿Y qué? Epa. Me está perdurando hace dos horas. No te das cuenta. No te das cuenta. Yo no nací en cuna del oro, viejo. Perdoná, Díaz. Es una pavada. No quise ofenderte. No seas malo. Yo no soy malo, Díaz. Por favor, vamos, ánimo, hombre. ¿Y por qué me cantás el feliz cumpleaños ahora? Bueno, vos te ponés como un niño triste y yo trato de ponerte contento. Además, no es el feliz cumpleaños. Es el payaso Plim Plim. No lo puedo creer. ¿Qué cosa? Es tremendo. ¿Qué? Pará, pará. No lo puedo. A ver, cantá el feliz cumpleaños, Díaz. Que lo cumpla feliz. Se pinchó la nariz. Y con un alfredito hizo fuerte. Ah, que está. Es exactamente la misma canción. Tiene la misma melodía. No me hace nada esto. Tengo hambre, Díaz. Después de ver a mi amigo, almorzamos. ¿Quién es tu amigo? Un ladrón de autos. ¿Cómo pueden saber que alguien roba autos y no la arrestan? Si estuviera preso, no nos daría el dato que nos va a dar. Además, si me miedo. ¿Qué hiciste, Díaz? Confía. ¿Qué? No, así no va, ¿eh? ¿Qué pasa? Le tiene que pegar como corresponde. Pégale como un tirabuzón, mire. Sígase, Púlveda. Sígase, Púlveda. Sígase, Púlveda. No está, cardenal. No está, cardenal. Pasá, pasá. Pasá, dios. Siéntate. Pasá, pasá. No puedo creer. Este estúpido me movió las bolas. Sígase, Púlveda. Estaban acá. Seguro. ¿Querés tomar algo? ¿Eh? Un agua con gas, por favor. Un agua con gas. Para mí puede ser una Fanta. ¿Y este tipo quién es? Medalista. ¿Tú qué? ¿En qué andas, hija? Sí. Permiso. Te hizo con uno. Hace 15 días desapareció una cangú en Santiago del Estreo en 1900. ¿Sabés algo? No. Yo hace dos años me dedico nada más que a los importados. ¿Querés que te metas preso? Otra vez. Me dedico a los importados. ¿Sabés cuánto te dan por un nacional de 2.000 en un desarmadero? ¿Sabés? Una luca. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Sabés cuánto hacen con los repuestos? Hasta 10 lucas. Ese es el negocio. Una ganancia del 1.000%. Y yo corro el riesgo. Y encima les llevo la coima a la policía. Son unos delincuentes. ¿Y qué pudo haber sido el primer lugar del día? Y los chilenos. Los chilenos, hijo de mil putas. Nos rajamos tres veces y volvieron. Son peores que los pibos. ¡Puma! Averiguame quién se levantó una cangú en Santiago del Estreo en 1900. ¿Y quién le pregunto? ¿Y qué sé yo a quién le preguntás, Puma? Lloreás desde los 15 años y no sabés a quién preguntarle a quién se levantó un puto acto. Sí, flaco. ¿Por qué no te metés los dedos en el orto? Oh, perdón. No me di cuenta. No me di cuenta. Si te gusta, pedíte otra. Está bien. No te enojé. Tenés razón. Estoy con días yo. ¿Y a mí qué carajo me importa con quién está? Nada, que somos todos apuniguos. Buena onda. Negro, yo, el Puma. Me pregunto acá a Gardinali quién se llevó una cangú buris desateado del Estreo en 1900. A ver, esperá. ¿Cuándo fue esto? ¿Y vos cómo sabés que era gris la camioneta, Puma? Porque lo dijo él. ¿No era gris? Era gris. Pero yo no lo dije. No, no lo dijo él. ¿Y yo qué sé cómo lo sé? ¿Qué? ¿No puedo saber algo sin saber cómo lo sé? Hoy me vos me estás afanando a mí, delincuente. No, no te estoy afanando. Hoy me hace tres años que me alfadé este bolsillo. ¿Qué te estás armando a tu propio tíojo, hijo de puta? ¿Qué, cómo, de tu bolsillo? Si a vos te pagan una lucha por auto y a mí me tirás 50 pesos, amarréte, yo corro el riesgo. ¿A quién le decís amarré? 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 Yo no quería mentirle. Lo que pasa es que el tipo este es un cliente mío de antes que yo trabajara con Cardinani. Era un laburo rápido, una camioneta, pagán, efectivo. ¿Cómo lo ubicó? Mirá, se llama Oscar. Pero lo manejamos por teléfono nomás y siempre me llama él. No tengo idea qué hace, yo no pregunto por las dudas. ¿Y dónde le entregaste el vehículo? No, le cambié la cerradura y el tambor de arranque y me pidió que se lo dejara en un garage en Alema al 900. ¿Frente a un edificio militar? No sé, en Alema al 900. ¿Y no te pagó? Sí, pero cuando me encargó el trabajo, después no lo fui a ver más. ¿A dónde no lo fuiste a ver más? A ningún lado, dije que no lo fui a ver. No, dijiste que no lo fuiste a ver más. Eso quiere decir que sí lo fuiste a ver a algún lado. Te estoy preguntando a dónde. No, no entiendo. ¡Ah, ya! Mirá, Puma, yo no te conozco, pero parecés un poco limitado. Así que por favor no me faltes el respeto. Y decime dónde lo fuiste a ver a este hombre o te encargó el trabajo. Para en una confitería. Ah, para en una confitería. O sea que lo fuiste a ver varias veces. ¿Cómo varias veces? ¡Pará, loco! No me pegue más, que son las cuatro de la tarde. Sí, visitó un par de veces en la confitería. ¿Qué sé yo? Le dé gustar. ¿Qué confitería? Una que queda en Belgrano y Balcarce. ¿Ves qué es fácil? Escuchame, tampoco creo que venga todos los días el tipo. Además, yo prefiero que vayamos a la comisaría. Ah, una identiquit. No sé yo quién es el tipo este. Camina, Puma, dale. Camina, Puma. En otros países te ponen un plan de protección al testigo, te dan una buena casa, pincha. Che, Díaz, yo en un rato me tomo un taxi y me vuelvo a casa. No, no. No, no está acá, no está acá. No, no está acá. No, no está acá. Buenas tardes ¿Podemos hablar un segundo con usted? Sí, cómo no ¿Le pasa? Permiso Le comento Yo soy oficial de la policía Y estoy siguiendo la pista de una camioneta robada Que apareció en el fondo del río Con dos cadáveres en el baúl La pista de la que le hablo Me trajo hasta usted Qué raro ¿Y por qué? Eso es lo que quisiera saber Claro, pero yo la verdad no tengo idea Bueno, lo vamos a averiguar juntas ¿A qué se dedica? En este momento a leer el diario ¿Y en general? Estoy desocupado ¿Cuál es su nombre? Carlos ¿Me permite los documentos, por favor? Un traje ¿Alguna identificación? No, 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 no tengo Me va a tener que acompañar entonces ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Ahí está de sitio? No, pero considero que usted no quiere colaborar conmigo No, no, para nada Yo estoy colaborando ¿Todo acaso no tendrían que ser ustedes Lo que se identifiquen? ¿Y ustedes? Acá lo que hacemos las preguntas Hacemos nosotros ¿Qué relación tiene con el muchacho aquel Que está sentado en la barra? Ninguna ¿Qué curioso? Porque es un ladrón de autos Y lo acaba de señalar Como la persona que compró la camioneta Que encontramos en el fondo del río ¿Listo qué es? Epa ¿Qué hacemos? ¿Qué es camaraza? ¿Lisandro Prada? ¿No era que estaba desocupado? Te hice una pregunta Oscar, Carlos o Lisandro ¿Tenés algo para decir? Te pregunté si tenés algo para decir Que te vuelvas a tu trabajo Y me dejes tomar mi café tranquilo ¿Perdón? No te lo voy a repetir Alfredo Díaz Y dejá de hacer preguntas Porque tu mujer o tus hijos Aparecen flotando en el río Hijo, no tengo Y de mi mujer anoté la dirección Sos poli ¿En qué andan? ¿Armas? ¿Drogas? ¿Qué es camaraza? Dale, gordito Tómatelas ¿Cómo? Rajá Que te estoy haciendo un favor ¿Pero vos quién sos? Hablas de nuevo Y te comes un tiro, pelotudo Y créeme que no tengo que dar Ninguna explicación después Calmémonos, por favor Te pregunté quién sos Una palabra más Y te vas de acá en una funda Vamos Díaz, por favor Ay Dios Está detenido Por desacato de la autoridad Por faltar al respeto a un oficial Levantate despacito y acompáñame Tranquilo, ¿ah? Vamos a ver qué tenemos acá Un 38 especial Y mirá con qué Mataron a los muchachos De la camioneta ¿Eh? ¡Pará! ¡Oficial! ¡Espose ese hombre! A vos, Milias Soy Díaz de la 59 Hagá lo que le digo Soy en los servicios de inteligencia Envíale unidad a pollo Escúchame ¡Ven para acá! ¡Ven conmigo los tres para un interrogatorio! Lo que pasa es que esta persona Nunca avisó que pertenecía A los servicios de inteligencia Incluso se negó a identificarse En mi humilde opinión Se comportó como un mafioso Porque sabiendo que Díaz era policía Lo amenazó No hagamos preguntas Porque tu mujer aparece en el río Cosas así La gente de Arias Está haciendo un trabajo De incógnito En un caso que por supuesto No pudo darle demasiadas precisiones Pero Que está relacionado Con la muerte De estas dos personas Y Díaz es parte De la red Que estamos investigando La policía federal Está totalmente corrupta Comisarios del gobierno Nos están presionando Para que limpiemos Todo lo posible Antes de las elecciones Además no es el único De la 59 Que está sucio Y no estoy hablando De tonterías Estoy hablando De corrupción Antón mayor Caminos de caudales Cuotas de seguridad Distorsión Soborno Redes de prostitución Desarmaderos De hecho El informante de Díaz Es parte de un clan Pesado Pesado De todas formas No se preocupen Lo vamos a interrogar Lo vamos a dejar ir Es mucho más interesante Saber donde nos lleva Que tenerlo aquí adentro Lo que voy a pedirle Es que todos los casos En que estaba involucrado Díaz Pasen a nuestras manos Informe del forense Balística Pero si como no Por supuesto señor Mañana a primera hora Va a tener todo En su despacho No podría ser esta noche Claro No hay problema Para nada En cuanto al doctor Sugiero que lo liberemos De la probation Si quiere yo puedo Hablar con el juez No, no, no Yo me ocupo del caso Usted no se preocupe Por favor Bien Doctor Mañana lo vamos a citar Para tomarle una declaración Respecto de todo lo que vio Y escuchó Durante estos días ¿Le parece? Bien Bien Sí, Le Bonián Estoy en el sexto ¿Podrías pasar a buscar dos personas Y acompañarlas hasta la salida? Gracias, Diego Señores Un punto comisario No, por favor Por favor Doctor Estoy a su disposición Cualquier cosa Gracias Mi comisario no va a joder Al psicólogo Investiga algo Pinchale los teléfonos Fíjate lo que hace No entiende nada Está perdido No creo que nos traiga complicaciones Pero ante cualquier actitud sospechosa Fíjate que tengo un accidente Ok Ah, José Me están faltando los informes del trimestre pasado Tengo gente trabajando en eso Despreocupate Esta semana te voy a llegar a las carpetas No entiende nada No entiende nada No entiende nada El uranio enriquecido está sumergido en piletones bajo normas internacionales de seguridad. Los depósitos están custodiados por gendarmería, tenemos códigos de acceso y además a unicolías semestrales de la Comisión Internacional de Energía Nuclear. ¿Esto me mata? ...que me acompañe al interior del reactor. Les recuerdo que está terminantemente prohibido tomar imágenes dentro de la planta, gracias. Me parece que no estábamos como para reírnos tanto. Vení. Bueno, el uranio enriquecido está sumergido en piletones bajo normas internacionales de seguridad. Buenas tardes, Día. Yo soy José Le Bonián. Y vos estás dentro del área restringida de la División de Asuntos Especiales que yo dirijo. Por lo tanto, vamos a gozar de cierta privacidad. Yo no te quiero hacer perder el tiempo ni quiero que me lo vayas a perder a mí. Soy un tipo muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. El caso es que hace rato que estamos preparando un operativo que vamos a ejecutar esta misma noche. Lo que quiero saber es si vos dijiste o hiciste algo que puede entorpezarlo. Oigan, yo no sé nada de ningún operativo. No tengo idea. Yo solamente me robé una camioneta. Déjenme ir, les juro que no digo nada. Hace callar este payaso. ¡Suéltalo! 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 Ahora. Me preocupo por algo o no, Díaz. Diana, me asustaste. ¿Dónde estabas? Te dejé ochenta mensajes. Te dejé ochenta mensajes. Te dejé ochenta mensajes. Ah, sí. Estaba enojado. Te dejé ochenta mensajes. Camaraza. ¿Qué es esto? Camaraza. ¿Estuviste con alguien? ¿Eh? Si estuviste con otra mujer. No, Diana. No estuve con ninguna mujer. Es una empresa proveedora de servicios de transporte y recolección de residuos tóxicos. ¿Y por qué tenés ese mordiscón en el cuello? No es un mordiscón, es un morditón. Me zamarré a un policía. Otro de nuestros principales servicios es el transporte punto a punto de embarque de sustancias de alta peligrosidad. ¿Y a dónde fuiste a dormir anoche? A un hotel. ¿Qué carajo es esto, Díaz? ¿Vos no me querés más? Sí, Diana. Claro que te quiero. La empresa de transporte Camaraza favorecida en la licitación por la recolección del material residual del Centro Atómico Campana. ¿Centro Atómico? Sí, pero seguís enojado. Bueno, un poco enojado sigo, sí. ¡Mirame cuando te hablo! ¿Eh? ¡No me ignores más! ¡No me ignores más! ¡Calmate, Diana! Yo no tengo... ¡Sí que me ignorás! ¡Siempre me ignoraste! ¡Mirame! ¡Decime lo que pensás! No quiero pensar más. Bueno, ¿qué sentís? Nada grave. Que por ahí no somos el uno para el otro. Eso de las medias naranjas somos muy distintos. Ni siquiera sé si somos dos medias naranjas. Diana, por ahí vos sos medio naná y yo medio kiwi. ¿Qué sé yo? ¡Ay! Debe ser ese Zambi que te estuvo llamando toda la tarde. ¿Quién? ¡Zambi! Hola. Sí, Zambi. ¿Qué? De compras, de fabricaciones militares. Me dio su tarjeta. Ah, sí. Llamo a tu compañero pero no me atiende. Hablé con un amigo en Villa María. Alguien se llevó un tonel R-22. Se fabrican exclusivamente para el Centro Atómico de Campana. ¿Un tonel R-22? Son de plomo. Seriado bajo normas internacionales de seguridad. Sirven para transportar uranio. ¿Uranio? ¿Saben cuánto lo pagaría el terrorismo en el mercado negro? Con 500 gramos se fabrica una bomba atómica. ¿Bomba atómica? No digan que se los dije yo. Y ojalá encuentren a los hijos de puta que mataron a los muchachos. Hola. Hola. ¿Quién es ese tipo, Diana? ¿Qué tipo? Ese. No sé. Quédate acá. ¿Sí? Ah, ¿qué tal, doctor? Soy la gente Lomianto de la SIDE. Ah, ¿qué tal? ¿Podría hablar unos segundos con usted? ¿Sí? Dígame. No puedo pasar. No, mire, en estos momentos no, porque estaba por comer. Yo creí que me iban a tomar declaración en la SIDE misma. Me dijeron eso. ¿Pasa algo? No, sí también. Pero lo que pasa es que acaban de asignarme la investigación y las primeras impresiones son fundamentales. ¿Comprendo? No me lonto nada. Ah, sí. Sí, sí, pero no. No va a poder ser. Si quiere, hablamos por teléfono mañana y combinamos una reunión. ¿Me parece bien? Sí. Sí, perfecto. Buenas noches. No, mucho más. ¡Diana, tranquilízate! Diana, tranquilízate y conseguime algo para atar este hombre. ¿Quién sos? Apúntale a él, Diana, por favor. ¿Cómo quién soy? Decime la verdad. ¿Desde cuándo me engañás? ¿Cómo? ¿Desde cuándo sos espiñá? ¡Todo fue una pantalla! ¡Decime la verdad, por favor! Yo te digo la verdad, Diana. ¿Vos o la que miente? ¡Por eso no me prestabas atención! ¡Nada fue real! ¡Nada fue real! ¡Decime con quién vivo, por favor! ¡Todo es real! ¡Dejá de llorar, Diana! ¡Por favor! ¡Dame esa pistola! Lo miento, ¿me copiás? Lo miento, ¿me copiás? Lo miento, lo miento. Si no atiendo, van a llamar a otra gente. Repetí lo que te digo. Una palabra de más. Un silencio equivocado. Y te vas de acá a una funda. ¡Haceme el favor de calmarte, Diana! Lo miento. Sí, te copio. Sí, te copio. ¿Algún problema? Negativo. Negativo. ¿Qué hace el doctor? Come con su mujer. Nada raro. Come con la mujer. Nada raro. ¿Ustedes alguna novedad? ¿Quién habla? Solucioname este problema. Yo. Lo miento. El chorro no juega más. ¿Y el policía? ¿Y el policía? No pasa la noche. Recibido. Recibido. Negativo. Recibido. No estamos en la guerra, hombre. Tenme al tanto de cualquier novedad, por favor. Salte ahí, por favor. Salte. Ay. No. Abrí el baúl con las llaves que te di. Abrí el baúl con las llaves que te di. No pasa nada, Diana. Cálmate. Haceme caso a lo que te digo. Buenas noches. ¿Qué tal? No pasa nada. Haceme caso. Haceme caso. Hacé lo que te digo. Ponete a mi izquierda, Diana. Ahora. Entra en el baúl, por favor. Vamos. Entra en el baúl. Hacé lo que te digo. Diana, tranquila. No. 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 Diana. Espérate. Ay, está claro. Escúchame lo que te voy a decir. Sí. Ahora. Sí. Pedís un remis. Pásalo de tus padres. Sí. No hablas por teléfono con nadie. No usas el celular. No tratás de ubicarme bajo ningún aspecto. ¿Está claro? Sí. ¿Eh? Sí. Diana, me tengo que ir. Ay. Mi amor, me tengo que ir. Mi... Mi amor. Estás en un pico de estrés. Sí. Sí. Sabes lo que tenés que hacer, ¿me entendiste? Ir a lo de mis padres. Bien. Bien. Bien, Diana. Bien. Me tengo que ir, mi amor. Me tengo que ir. Me tengo que ir. No quiero reacciones de ningún tipo. ¿Está claro? Allí ya lo están interrogando. Nadie se mete, nadie hace preguntas. Esto está en manos de los servicios de inteligencia. No tienen a todos agarrados de las pelotas. Y si no hacemos buena letra por unos meses, acá van a rodar cabezas. ¿Qué hace usted acá? Lo traté de frenar, pero entró corriendo, comisario. Retire sí. Cierre la puerta, Liners. Escuche. No hay tiempo que perder. Van a matar a Díaz. Tenemos que ir ya al edificio. Doctor. Díaz está muy bien custodiado. Le sugiero que se tranquilice. Tengo a este hombre en el baúl del auto. Entró en mi casa. Trató de matarme. Están eliminando cabos sueltos. Ya lo mataron al Puma. Ahora lo quieren matar a Díaz. Lo escuché claramente por el Handy. El caso está en manos de los servicios de inteligencia. Y su relación con esta comisaría... ¡Ya se terminó! ¿Cómo los servicios de inteligencia? Esto es un grupo de delincuentes que actúa clandestinamente. Van a robar uranio de una planta nuclear en Campana. Villegas y Gauta entregaron un tonel. El R-22. Que sirve para trasladar el uranio. Especialmente fabricado por los militares. Por eso lo mataron. Porque sabían exactamente lo que iba a pasar. Siga hablando y lo hago detener. Usted está loco. No me escucha. Le estoy diciendo que van a matar a Díaz. Gómez, arreste a este hombre. No era una cosa personal. No era que el papá de Díaz era amigo suyo. Les estoy diciendo que van a matar a un amigo de ustedes y no van a hacer nada. Arresten a este hombre, dije. Alguien se mete y queda fuera de esta seccional. ¿Soy claro? Muchos años llevo en esto. Nunca tuve problemas. ¿Por qué? Porque siempre trabajé con el grupo. Y no voy a perder todo eso por esto. Ustedes se hagan a los compañeros. Se hagan a los compañeros. Los compañeros no se les gusta. Tengo un operativo en marcha. ¿Me puedo encontrar con alguna sorpresa esta noche? No seas perco, Díaz. Deja de sufrir. Contestame y te pego un tiro. ¿A quién esperas? ¿Al príncipe azul? ¿A quién esperas? ¿Al príncipe azul? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ay, mi Dios. ¿Error? Error. Error. Buenas noches. ¿Qué tal? Soy López, de la 27. Trajeron esto a la comisaría. Se ve que alguien lo encontró tirado. Vengo a entregarlo. ¿Calculo que esta persona trabaja acá? No sé. Mucha gente trabaja acá. Pero déjenmelo a mí que yo lo entrego después en el mostrado. Mire, lamentablemente no se lo puedo dejar. Tengo que entregarlo en mano. Incluso necesitaría la firma de quien lo reciba. Además, vaya a saber lo que le pasó a este hombre. En ese sentido también tendrían que averiguar, ¿no? Espera un segundo. Muy bien. Bueno. Fueron cuarenta años. Mal que bien los viví. Tuve mis momentos de felicidad. Pase. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ver. Sí, trabaja acá. Mañana a la mañana mi compañero se lo hace llegar. ¿Te firmo? ¿Cómo? Necesitás que te firme un recibo, me dijo el guardia. Ah, sí. Por favor. ¿Tenés el recibo? Ah, no. Escrímelo en una bajita, así nomás. Poneme... Recibí conforme el oficial López la credencial número tal de la gente tal, etcétera, etcétera. Ay, Dios. Dios mío. ¿Y cómo va el partido? Es del año pasado. Ah, repetido. Ah, sí, creo que éste lo vi. ¿Argentino contra quién? A Racing. Sí, pero ¿contra quién? El bicho. Ah. Partidazo. ¿Lo puedo llevar con algo más oficial? Sí. ¿Podría pasar un minuto al baño? No. No. Mirá, me parece de mala educación, Toctitú, porque yo vengo hasta acá a hacerles un favor. Te pido de usar el baño y me contestás con esa sombrisa irónica. Es que no lo puedo dejar pasar. No me podés dejar pasar, yo soy de la Policía Federal. Pero esto es la sede, no tienen acceso acá. Está bien. Yo te estoy hablando de un costado humano. Le tengo que pedir que se retire, oficial. No me vas a dejar pasar. No lo voy a dejar pasar. No me vas a dejar pasar. Dejalo pasar al baño, maleducado. No puedo, Juan. Si no es personal autorizado, tengo prohibido que... Si no es personal autorizado, va a pedir otra. Te está pidiendo pasar al baño. Dejalo pasar al baño. Está bien, vos estás el responsable. Vengo responsable. Pasá por acá. Dejá el arma. No hay el arma. La pistola. Sí. Ahí en la mesa. Sí. Mil gracias. Por favor, trabajá de noche por un sueldo mínimo arriesgando tu vida. Y mirá cómo te trata el pendejo, ¿viste? En serio. Pase lo que pase, muy buen gesto. No va a pasar nada, campeón. Créeme que lo último que quiero es complicarte en el trabajo. Ya, no, amigo. No me vas a complicar en nada. Bien. Bien. Muy bueno el baño, ¿eh? Lo único... ¿No hay papel? ¿Puede ser? ¿Qué traemos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No había nada raro, ¿no? No. ¿Qué pasó? ¿Qué? Eso es lo que le pregunto. ¿Qué pasó? No sé. No sabe. No sé. ¿Qué pasó? ¿El detenido sigue ahí adentro? ¿Adentro de dónde? ¿Y dónde va a estar a ver? No sé. ¿En el área restringida? ¿Lógico? Ah, no sabía que tenía detenidos. Además, yo no tengo acceso ahí. Más bien, ¿cómo va a tener acceso al área restringida? Está, está bueno. Es más, en un país serio usted no debería ni saber dónde queda el área restringida. Pero sí tiene un cartel. ¿La del tercer piso? No, no, no. Yo digo la del octavo. Estamos hablando de cosas distintas, caballero. Sigan lo suyo, por favor. Sí, sí. Para mí no sabe nada. Seguimos adelante, yo me encargo de esto. Adame, ¿me copian? Te copio. A la hora pactada en el punto de vuelta. ¡Ey! Buenas noches. Buenas noches. Conviene pedir una prueba a ellos. Así queda librado de la causa penal. La causa penal. Todo esto que está pasando es muy oscuro. ¡Qué miedo, papá! Basta para mí, basta para todos. Animales. Foca. Foca. Cinco puntos. Colores. Fucsia. Tenemos un intruso. ¿Cómo que tenemos un intruso? Son ciegos. El policía que estaba en el baño de servicio. Muévanse, por favor. Son tinyos. De cuando? Son tinyos. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío! 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 Esto sí que es lo máximo. Sí. Disculpe, Morales de recepción. Mire, se nos metió un tipo en el edificio. Tiene un uniforme de policía. ¿Algo raro por ahí? No, no. Está todo bien. Avísenme cualquier cosa, por favor. Correcto, señor. No sé qué decir. Hace 35 años que he trabajado con inteligencia y nunca vi nada igual. Suelta el bastón, por favor. Obvio, ¿sí? Paso. Si es tan amable. Por favor. No busco problemas. Lo único que quiero es que le vieren a Dios. Lo mío, ¿entro? ¿Me copias? Sí, lo tengo yo. Está en un lugar seguro. Denme a Díaz y yo le digo dónde está el lomiento. Muy bien. Quiere negociar. ¿Dónde está el lomiento? Prefiero que me liberen a Díaz primero. No confío en ustedes. Hace muy bien. Pum. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sector G2, G6, G8. Residuos tóxicos. Los huelquetes aceptamos. Muy bien. Ay oh viejo. Él no sabe nada sino ofensivo. ¿Fensivo? Ponerlo atrás. Ponerlo atrás. atrás. Violó la seguridad del edificio y entró al área restringida por la... ¡Dana! Escucha algo importante. Si nos mata, tiene dos problemas. Uno, yo soy el único que sabe dónde está su agente. Dos, conozco mucha gente. No le va a ser tan fácil tapar esto. Yo saqué y puse presidente. Ni te imagino lo fácil que va a ser. Tenemos que saberlo cada día. ¿Sabes lo que es el uranio? Manos equivocados. No hay nada que hacer. Nos van a matar. ¿Nos van a matar? Antes de decir una cosa así pensemos. Hace cinco horas que estoy pensando. ¿Dónde está la boca de aire acondicionado? Bueno, entonces saquémonos a las esposas de alguna manera y tratemos de enfrentar a esos tipos. No nos podemos sacar las esposas. ¿No nos podemos sacar las esposas? Para eso están hechas. ¿Nos van a matar? Soy yo que arruinó todo. No digas, si yo diga. Todo lo que toco lo ensucio. Haceme caso. Yo sé lo que te digo. Cobro 120 pesos la sesión. Todo lo ensucio, todo lo arruino. Sácame de acá y te voy a pasar el teléfono a un colega, el doctor Olivier. Hay muchas cosas por revisar ahí todavía. ¿Y vos? Yo soy tu amigo. A mí llamame para ir a comer. No, no, maté a mí. No, 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 por favor, no. Yo no toqué. No, por favor, no. No. ¿Sí? Soy Morales, señor. Le traigo la torta. ¿Qué? Es mi cumpleaños, señor. Le traigo un pedazo de torta. ¿Torta? Buenas noches. Entra ahí y no me la compliqués. Muchachos. ¿Nos vamos, señores? Ay, será un desastre. Esperá, Díaz. Mírense, aquí me hizo el trato. Hagamos un trato. Se van a poder retirar mañana mismo. Sus hijos nunca van a tener que trabajar. Mi hijo nunca laburo y bastante quilombo me trae. 19 años se rasca las bolas todo el día. Ahí vienen por ustedes. Además, es su palabra contra la mía. Y aquí salgan vivo de acá, no van a poder llegar antes que nosotros se hagan pana. Shh. Yes. No. No, 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 no. Quedate, quito ahí. Escuchen. ¿Ustedes saben pilotear esto? Nociones sobre el vuelo de helicóptero. Es un taller autotativo en el ingreso de la Policía Federal. Los pedales controlan el rotor de cola. La palanca, el rotor principal. Miren lo que tenemos acá. ¿Sabes cuánto sale una de estas? ¿Cómo se prende el motor? Es un Volkov. El arranque tiene que estar acá arriba. Acá está. Acuérdate que las tortugas no pueden pasar a los 600 grados. 600, 800. ¿Vos no hiciste el curso? No, yo elegí introducción a la computación. En ese tiempo te enseñaban locos. Adelante tortuga, derecha tortuga. A mí no me sirvió para nada. Díaz. ¿Eh? ¿Vas a saber aterrizarlo? No es mejor que nos entreguemos. Quedate tranquilo. ¡Más! 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 No, no, no. Cargás, destrabás y delás. 24 tiros por segundo. Lo bueno de estos bichos es que si se te corre la puntería, la vas corrigiendo sobre la marcha. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Vos sos Díaz? ¿Sí? ¿Te molesta si hablamos unos segundos? ¿Cómo no? ¿Y? ¿Todo bien? Bien. Raro. Pero bien. Vení. ¿Pero por qué raro? ¿Qué pasó? Ese tipo trabajó 10 años en el servicio de inteligencia. Ahora está armando un organismo de seguridad internacional. Y no le entendí bien si dependía directamente del gobierno o de Naciones Unidas o de los dos, no sé. Me pidió que le cuente con lujo de detalle todo lo que había pasado. No lo podía creer. Nada. Quiere vernos en la semana y me preguntó si ha llegado el caso o no nos interesaría participar. ¿Qué quiere decir participar? Estar reclutando gente de distintos ámbitos. Quiere armarse en lugares independientes de dos o tres personas. Y me habló de un entrenamiento previo de seis o ocho meses. ¿Pero qué sería entrar con más gente? Ajá. No, Día, por ahí para vos es un paso adelante, pero yo tengo una bella. Un poco desordenada, pero una cosa así no tiene nada que ver conmigo. Sí, puede ser que no tenga nada que ver conmigo. ¿Entrenamiento de qué? ¿De tiro? De tiro para el caidismo, idioma, artes marciales, museo. A ver, vos escúchame, los servicios de inteligencia siempre están detrás de cosas horribles. No seas ingenuo. Sí, pero no van a dejar de existir. No va a venir más que haya dos tipos como nosotros ahí adentro. Nunca pude hacer esa pista en mi vida, ¿cuál trae? La agarrás mal la piedra. Tenés que agarrarla con el pulgar y el índice. ¿Qué pasa? ¿De qué te reís? Nada, que el tipo me preguntó si vos no podías llegar a ser un espía de la CIA o del Mossack. Alguien que entra a un edificio por la cornisa o manejase una ametralladora. No le cerraba. ¿Y después del entrenamiento qué? ¿Te asignan una misión ya? Puede ser, sí. ¿Te pasa algo, Día? No sos, ¿no? ¿No soy qué cosa? Un espía. Me está cargando. No, si armaste todo este circo para atrapar vos a esos tipos, está bien. Pero quiero saber la verdad ahora. ¿De qué estás hablando? ¿Sos un agente internacional de inteligencia? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Todavía no? Igual dejámelo pensar, es que por ahí me arrepiento. Soy lento para tomar decisiones. Buceo hice en Cancún cuando fui a un congreso en el 94. Snorkel en realidad. En paracaídas no sé si me animo, aunque sea como un instructor. Yo no sé si el instructor se va a animar a tirarse conmigo. No, vos no sos, boludía. Somos rudos. Tengo varios kilos de más. Y de noche te aspiro mucho. Dame cómo es esto. Dame, 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 Dame Gracias por ver el video. 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 Gracias.